Canelo con Promotions ¿Cómo te encuentras? Nos encontramos muy bien, ya casi listos para parar el peso y para poder subir con todas las ganas del mundo Álvanos, este es tu primer campeonato, ¿contra quién vas y cuál va a ser el campeonato que vas a tener en juego? Este es mi primer campeonato, vamos a ir con un campeonato FECAR BOX en peso gallo Mi rival es Franky Varela, es un venezolano que tiene buen récord, lleva 19 peleas, 7 perdidas y 10 por nocao Es un buen rival y esperamos que sea una gran pelea Durante la promoción se habló que reinvadías la división de peso gallo, tus anteriores peleas habían sido en peso pluma Háblanos, ¿cómo fue ese trabajo? Claro así es, los promotores me dijeron que podía dar otro, un poquito más abajo de peso pluma Y me encontraba peleando yo creo que como un año en peso pluma era lo que tenía Y pues poco a poco fuimos trabajando y ahorita pues ya estamos ya casi en el peso Eres un muchacho que se está desarrollando muy rápido Bajar a peso pluma, háblanos desde cuando empezaste a bajar y como has estado resintiendo Pues mira desde casi dos meses, un mes empiezo a hacer ya mi dieta bien Y pues ahorita no he resintido nada, he bajado perfectamente gracias a la dieta que me han puesto Y en base al trabajo que hemos hecho he bajado muy bien y me siento ahorita fuerte Has trabajado durante tu carrera con varios empresarios, promotores En estos momentos te encuentras con Canelo Promotions Háblanos de cómo fue que se dio el encuentro para que tu pudieras formar parte de esta gran empresa Pues mira si estuve en varias promotoras Y pues lamentablemente no me daban seguimiento, no me daban peleas Y uno de sus integrantes del equipo de Canelo Promotions pues ya nos conocía de nosotros Y le comentó de nosotros Y pues gracias a eso estamos ahora ya con Canelo Promotions Desde hace como unos 4 o 5 meses Tenemos poco con la empresa, tenemos poquito Y pues aquí andamos gracias a eso Y las expectativas que tienes con esta empresa Que es lo que te han dicho, que es lo que te prometieron, lo que dicen que puedes lograr Pues mira me han hecho muy buenas expectativas, tienen mucha confianza en mi Y yo creo que no les debo de fallar Estamos en toda la exposición del mundo y pues ellos también me tratan muy bien Te faltan todavía muchos años de desarrollo Cuando crees que estés listo para una pelea de campeonato del mundo? Claro si, yo sé que todavía estoy joven Y pues yo creo que ellos van a decidir Yo creo que la promotora es la que decide bien Te ve en ellos como vas, tu crecimiento en experiencia Y pues yo creo que como en unos años más yo creo Debido a seguir